Yeah, I saw Degram que murió en el pasado debido a la SEC Así que hoy os quiero contar Un vídeo sobre cómo comprar Toyn directamente Desde Okex, que ahora ha cambiado la marca Y tiene una nueva Interfaz y es muy chula Este exchange, lo voy a hacer Desde una billetera fría Para que veáis también diferentes formas De enviar criptomonedas Y la billetera fría que he escogido es esta De SafePal que no sé si ahora Es esta de SafePal Es una billetera fría que a mi me gusta mucho Tengo muchos vídeos en el canal, es esta de aquí Que tiene cámara y es una billetera fría Muy segura, de acuerdo Yo tengo también Ledger Tengo el Nano X, el Nano S Voy probando todos Y la verdad que SafePal es una que más me gusta Entonces lo que vamos a hacer Es la misma operativa que en el vídeo anterior Que os lo dejo justamente ahí En el que cogíamos y enviábamos USDT por la red de Tron Hasta el Exchange Para después ahí poder comprar Ton Así que hazme otro favor Y es este Dale a like Suscríbete Y no dejes de compartir Este vídeo Porque creo que va a ayudar A mucha gente A comprender Cómo comprar Ton Dicho esto Vamos directamente a OKEX Y os enseño Cómo hacer todo Una vez que estamos Aquí ya en OKEX Es un poco El funcionamiento de siempre Lo que tenemos que hacer Es irnos directamente a Assets ¿Vale? Y a Deposit Y aquí en Deposit Lo que tenemos que elegir nuevamente Es USDT Que ya lo tengo ahí Como monedas populares Y seleccionar la USDT La red de Depósito Que vamos a utilizar Red De TRC20 Es la red de Tron Y acordaros lo que os dije Siempre enviar Misma moneda Misma red En origen y en destino Porque si no Podéis perder los fondos De hecho te lo dice aquí Bien clarito Lo que vamos a hacer ahora Es darle a continuar Decirle que No envíes otra moneda A esta dirección Correcto Y aquí tenemos La nueva dirección O la dirección A la que tengo que enviar Los USDT Desde mi billetera SafePal Que por cierto Os dejo por aquí Un enlace Por si os queréis Comprar la SafePal De todas maneras Todos los enlaces Los tengo en las descripciones Copiamos esta dirección Y ahora nos vamos directamente A la SafePal A la aplicación Entonces vamos a entrar dentro Y yo ya tengo aquí preparada Una billetera Para la ocasión Con los 25 USDT Que tengo aquí puestos En la red TRC20 Fijaros como Está TRC20 ¿Vale? Entonces eso nos garantiza Que es esa red Entonces para enviarlo Es tan sencillo como Pulsar en USDT Y darle a enviar Y aquí lo que tenemos que hacer Es pegar la dirección Y siempre os recomiendo Que os fijéis En el principio Y en el final Para comprobar Que no se os ha pegado Ninguna dirección De un tercero Porque hay veces Que si estáis infectados Con malware O lo que sea Cuando copiáis y pegáis Al copiar muy bien Pero al pegar Lo que estáis pegando Es la dirección Del delincuente Y vosotros no os dais cuenta Por lo tanto Siempre os recomiendo Que miréis El principio y el final Si coincide No hace falta Que miréis Todos los números intermedios Dicho esto Le damos a max Porque son los 25 Que quiero enviar Y hay algunos sitios Donde nos piden memo En el caso de De OKEX No necesita que pongamos No necesita que pongamos Un memo Por lo tanto Lo dejamos vacío Le damos a next Correcto Y me dice Que necesitamos 10 TRX Para pagar Los fees Mineros Es un dato Que no había tenido En cuenta Pero es cierto Siempre que utilicemos Una red Deberemos de tener Monedas de esa red Por ejemplo Si es 20 Necesitaremos BNB Para pagar los fees O si tenemos La red RC20 Pues necesitaremos Ethereum O si utilizamos Solana Pues Solana Entonces Dadme un segundo Voy a meter Algunos TRX Aquí a la billetera Y volvemos Vale Pues nada Ya tengo TRX En la billetera Como podéis observar Le he metido 12 TRX Que ahora mismo Son 70 y pico céntimos Y volvemos a empezar Lo que vamos a coger Es la dirección De Tether La vamos a pinchar Dentro de Tether Le vamos a dar Enviar Voy a volver A copiar De OKEX La dirección La voy a pegar En su sitio Y ahora le decimos Que vamos a mandar El máximo De USDT Hacia OKEX Le damos a next Le damos a confirmar Y automáticamente La transacción Se está procesando Y ahora veremos En unos instantes Como en OKEX Ha llegado Para todos los que estéis Vendo el vídeo Habréis fijado Que en SafePal No me ha pedido El QR Esto es porque Estoy utilizando Una billetera De software Que no es La que os he dicho Antes De SafePal De acuerdo Hay una SafePal Como si fuera Metamask De software Y esta Que es la segura Que es con Hard Wallet He utilizado Una de software Por hacerlo más rápido Pero en todos Los vídeos De SafePal Podréis ver Como funciona Una Y como funciona La otra Vamos a esperar A que llegue A OKEX Y continuamos Vale Ya estamos aquí Han pasado Apenas unos segundos Y ya tenemos Como os podéis Fijar Los 25 Dólar Tether En nuestra cuenta De OKEX Lo que tenemos Que hacer ahora Para comprar TomCoin Es lo que hemos Hecho En otras ocasiones Con los otros Exchange Y es Irnos directamente Por ejemplo En OKEX Esta aquí Es Trade Y nos tenemos Que ir a operaciones Básicas Una cosa Que también aquí Cuando le damos A convertir En cualquier Exchange Es una fórmula Súper sencilla De hacerlo Lo que pasa Es que tiene Peor cambio Y tiene mayor comisión O sea que siempre Os recomiendo Iros a Operaciones básicas O a Trading Profesional O a Trading Intermedio Lo ponen En diferentes formatos ¿Por qué? Porque aunque os parezca Que es un jaleo Y que es mucho más difícil Ya estáis viendo Que va a ser súper sencillo Y esto va a tener Muchas menos comisiones Que si lo hacéis Por el otro lado ¿Vale? Es un trucazo Que os he dejado Para que lo tengáis en cuenta Entonces una vez Que estamos aquí Lo que tenemos que hacer Es Yo ya lo he seleccionado TomCoin USDT Y fijaros Que aquí os dice Disponible Dice ¿Dónde están mis 25 USDT Que he ingresado? No están Y esto es porque OKEX trabaja Con dos cuentas Diferentes Tienes la La de Hold Y luego está La cuenta de De Trading ¿No? La de La de Funding Que le llaman O la de Trading Entonces lo muy sencillo Lo que tienes que hacer Es traspasar el dinero De una cuenta a otra ¿De acuerdo? Entonces para ello Le dais a este A este botoncito De aquí de las flechitas Y aquí nos va a decir Oye ¿El activo cuál es? USDT ¿Vale? ¿De dónde a dónde? Pues de la Funding Account A la Trading Account ¿Y cuánto hay en la Funding? 25 Ah mira Aquí están los 25 Pues le das a transferir todo Le das a transferir Y automáticamente Ya se te han puesto En el instante Aquí Y es ahora Cuando podéis comprar Los Tone Coins ¿Cómo? Pues lo podemos hacer A límite Como hemos hecho En el vídeo De Gate.io O podemos hacerlo A mercado Para hacerlo A mercado Que es comprar En el precio En el que esté En este mismo instante Pues es mucho más sencillo Entonces lo que podemos hacer Es Ajustamos hasta el máximo Esta flecha Y le decimos Oye Yo quiero comprar 25 USDT Y que me den Tone Que me van a dar Más o menos Unos 10 y pico Pues le damos a comprar Tone Le digo que Quiero confirmar Esta operación Y en unos instantes PAM Nos habrá puesto aquí Los Tone Es decir Ya habremos comprado Estos Tone Así que nada Como veis Es muy sencillito Todos los exchanges Funcionan más o menos parecido Aunque hay algunos Detalles o diferencias En tanto en la nomenclatura O como se paran cuentas Y cosas de estas Pero básicamente Todo, todo es muy similar Así que nada Si te ha gustado este vídeo Repito Hazle like Suscríbete Dale a la campanita Y compártelo Compártelo Porque a mucha gente Seguro que le interesa Saber de este proyecto Nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser mañana Chao Y siga disfrutando De más contenido Con estos vídeos En los comentarios ¡Gracias!